Con un presupuesto de 3 millones de pesos, el INECOL lleva a cabo el proyecto Criterios para el Ordenamiento de Manglares y Selvas Inundables en Veracruz, el cual es financiado por la Organización Internacional de las Maderas Tropicales, donde se plantea la necesidad de llevar a cabo, junto con las comunidades locales, un diagnóstico ambiental y socioeconómico, así como la valoración de bienes y servicios ambientales que brindan los manglares y selvas inundables de Veracruz. Esto permitirá definir los criterios para el ordenamiento de dichos ecosistemas en la zona y generar los planes de manejo y los mecanismos para la implementación de los criterios y políticas conjuntamente con los usuarios, manifestó Patricia Moreno Casasola, investigadora del INECOL y encargada del proyecto. Entonces, es un proyecto de investigación que busca generar información, pero darle a la autoridad también instrumentos para poder tomar decisiones y hacer política ambiental. Por ejemplo, una de las cosas que estamos encontrando para el manglar de Alvarado es que las pesquerías valen muchísimo y dependen de los manglares. Entonces, si realmente se usara el reforzar las pesquerías y limpiar el agua, el valor mayor de los manglares sería a nivel de pesquerías, no a nivel de forestal. Por su parte, Ramón Carrillo, oficial de proyectos de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales, indicó que se recopila, analiza y distribuye datos sobre la producción y el comercio de maderas tropicales, por lo que financia una diversidad de proyectos y actividades para fomentar la ordenación forestal sostenible y la conservación de los bosques, por lo que le ayuda a sus países miembros para adaptar tales políticas y las circunstancias locales para llevarlas a la práctica. El proyecto que está trabajando el INECOL, que maneja una valoración económica y social de los servicios ambientales promovidos por los bosques costeros, los bosques sobre dunas, los sistemas inundables y manglares, tiene como objetivo precisamente valorar los servicios que nos dan estos ecosistemas. El financiamiento que recibe la organización proviene de la comunidad donante internacional, en particular para el programa específico donde cae el proyecto del INECOL, son los gobiernos de Noruega, los gobiernos de Suiza, los gobiernos de Japón, de Estados Unidos. Los creadores del convenio consideran que un comercio próspero de maderas tropicales, si se fundamenta sobre una base de recursos forestales correctamente manejada, puede constituir la clave del desarrollo sostenible, ofreciendo valiosas divisas extranjeras y fuentes de empleo, evitando a la vez la destrucción, degradación y eliminación de los bosques naturales. Carlos Andrade, Más Noticias.